Amén, Dios mío. Que Dios siga usando la vida de los líderes a nivel nacional. ¿Cuántos quieren escuchar a los hermanos Reyes? ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué reflexión tenerlos en medio nuestro! Yo decía ayer con los hermanos Rosario de Cristo que cada uno de nosotros si yo preguntara ahora mismo ¿Cuántos han escuchado más de algún himno de los hermanos Reyes? Bueno, seguramente todos levantamos las manos ¿Verdad? Porque ellos decían ayer más de casi 50 años de ministerio Muchos de nosotros ya habíamos nacido Es un privilegio tenernos con nosotros una vez más Dice hermanos Reyes, bienvenidos Siéntanse con mi casa en Pazú Aquí los apreciamos con todas las conversaciones Gracias, pastor Muy buenas tardes, amados hermanos Buenas tardes, amados hermanos Bueno, serán cansaditos Y ustedes festejarles para lograr, hermanos Recuerden que casi todo el mes pasamos ahí de fiesta Y ahora pues están terminando ¿Verdad? Van a terminar cansadísimos Desfuegan toda la semana Ya estoy feriado Mánzalos en calle Sí, bueno, a los trabajos También nos van a ir a trabajar Y nos va a ir a mañana Señor, estén acá por favor Sánchez Javier, Cristiano, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Plantena, corriendo por todos lados hermanos Ahí es Hoy estuvimos en la mañana en San Miguel de Caja y se ha celebrado 25 años también contentos hermanos y había unos fundadores pero como son 25 años los fundadores pueden ser bien convencidos y yo les dije acá tengo en Paxo unos fundadores de calidad patocos, pero también están patocos sin patocos y hace 50 años y me ha pensado porque acaba de venir gracias a su papito le van a ir conmigo o haya pastur, hay que quiera yo le di a un papá de ellos ¿lo conocen? cariño vamos a cargarnos ay, yo pensé que estaba perdida ya no me bajaron listo mi ingeniero ¿dónde estás? déjame el cuento este ¿dónde estás? hay que mala música conmigo dice así dale caigo ahí va gracias hijo han pasado dos mil años ya y la gente se pregunta ¿cuándo volverá? así dicen que no eres real es un grito una mentira una historia más el siglo que viene el siglo que viene pero yo te esperaré pero yo te esperaré aunque la gente se oye aunque digan que soy loco hay que no te esperaré pero yo te esperaré aunque la gente se oye aunque digan que soy loco aquí yo te esperaré ¿cuándo se espera el señor? cuando se espera el señor en el ronco del sur en el ronco del sur porque dicen que ahí va y en otro lugar también dicen que encontrarán la muerte de la vida para no morir para no morir para no morir pero yo te esperaré pero yo te esperaré pero yo te esperaré pero yo te esperaré aunque la gente se oye aunque digan que soy loco aquí yo te esperaré pero yo te esperaré aunque la gente se oye aunque digan que soy loco aquí yo te esperaré amén si digan saludo a los hermanos Alcoholis no es más este